Antes de ver el video, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Con frecuencia solemos escuchar noticias acerca de sucesos aparatosos que desgraciadamente ocurren día tras día, accidentes y crímenes que suelen cobrar la vida de personas. En algunos países de Latinoamérica la inseguridad y la violencia recorren las calles y algunos de estos acontecimientos involucran a niños, seres inocentes que, por alguna extraña suerte, se convierten en víctimas de accidentes y delitos terribles. A pesar de que los infantes son seres que no poseen maldad alguna, esto no es obstáculo para que la violencia y la inseguridad también les afecten. En el video de hoy te narraré algunas historias horripilantes que le sucedieron a estos seres inocentes, infantes y jóvenes que pasaron por circunstancias terribles y que demuestran que el ser humano puede ser el animal más sanguinario y aterrador cuando se lo propone. Sin más por el momento, Aigo Yodistroys presenta Historias reales que le ocurrieron a jóvenes A principios de este año se dio a conocer una noticia que le puso los pelos de punta a casi toda la República Mexicana. El cuerpo de un bebé de aproximadamente tres meses fue hallado entre la basura de un penal ubicado en el estado de Puebla. Este suceso rápidamente creó un descontento social, pues la gente clamaba por la justicia para este pequeño, además de que se requerían conocer las razones por las que el cadáver de este infante se encontraba dentro de una cárcel, ya que obviamente una prisión no es un lugar apto para niños. Las teorías empezaron a surgir, por lo que diversos medios informaron en los primeros momentos, que se trataba de un bebé al que le habían quitado la vida dentro de ese lugar, pero aún se desconocía la razón por la que este acto terrible había ocurrido. En internet se comenzó a rumorar que probablemente se había tratado de un rito satánico y el pequeño infante fue sacrificado. Afortunadamente, estos rumores resultaron ser falsos, ya que después de indagar sobre el asunto, las autoridades dieron la versión oficial de lo que había sucedido con el cuerpo del niño. Se dijo de manera oficial que se trataba efectivamente del cuerpo de un infante de tres meses, pero este no había fallecido dentro del penal. Al contrario, al parecer, este bebé ya había fallecido varios días atrás. También se mencionó que el niño tenía una incisión en su abdomen y casi todos sus órganos habían sido removidos. Es por esto último que las autoridades mencionaron que probablemente el cuerpo del niño fue utilizado para introducir sustancias ilícitas en la cárcel. Este caso pudo haber terminado aquí, pero aún quedaba la incógnita sobre la identidad del bebé fallecido, pues no se sabía a ciencia cierta su procedencia. Esta pregunta se resolvió cuando una pareja de la Ciudad de México acudió a las autoridades debido a que la tumba de su pequeño niño, que había fallecido días antes, se encontraba abierta. La profanación de la tumba y los exámenes pertinentes dieron como resultado una historia tétrica y triste. En resumidas cuentas, esta pareja había perdido a su pequeño de tres meses y unos criminales aprovecharon esta situación para sustraer el cuerpo del menor y usarlo para introducir estupefacientes a la cárcel. Y una vez que ya no le sirvió, lo desecharon como si fuese basura. Esta historia fue por demás aterradora, pues la población ya no podía ni siquiera estar segura de que sus familiares fallecidos estuviesen seguros en los cementerios. Y lo peor de todo es que esta situación aconteció con un niño de apenas tres meses de nacido. El caso finalmente terminó con esta versión y no se supo nada más. Otro suceso lamentable que también ocurrió en el año 2022 involucró a dos hermanas que desgraciadamente perdieron la vida en la Ciudad de México, pues estas dos jóvenes cayeron en una coladera descubierta. Este acontecimiento se difundió mediáticamente debido a que estas chicas fallecieron al mismo tiempo por una situación que no debía de haber ocurrido, pues las coladeras no deben dejarse abiertas bajo ninguna circunstancia, a menos que haya personal haciendo mantenimiento, cosa que no sucedía en ese momento. El caso de estas dos jóvenes no es el único que involucra accidentes con coladeras abiertas, pues si buscas noticias de esta índole en internet te darás cuenta de que existen varias notas que hablan de accidentes similares, adultos y niños, principalmente que han caído en coladeras y desagües abiertos. Algunas víctimas han logrado sobrevivir, pero otras, como es el caso de estas dos chicas, perdieron la vida por un acontecimiento que se debía de haber prevenido. Solo basta con pensar que una familia perdió a sus hijas repentinamente para darse cuenta que este suceso fue terrible y una situación que no se le desea a nadie. En las ciudades es un poco más común encontrar las coladeras y desagües totalmente descubiertos, ya sea porque les hicieron mantenimiento y se les olvidó cerrarlas o porque varias personas se roban las tapas de algunas coladeras con el fin de venderlas. En cualquier caso, estas son situaciones que deben ser vigiladas y reportadas, ya que cualquier transeúnte puede sufrir un accidente fatal al caer en un desagüe. ¿Tú qué opinas? Dime tu opinión en la sección de comentarios. La siguiente historia ocurriría el 24 de diciembre de 2022, cuando una pareja y su hija de 7 meses tuvieron un accidente de auto. No se sabe con exactitud cuál fue la causa de este suceso, pero el auto en el que viajaba la familia se impactó con una valla de protección, provocando que la pareja muriera al instante debido a los aparatosos golpes. Sorpresivamente, la pequeña hija de la pareja no sufrió heridas tan graves y se dice que hasta la fecha se encuentra estable y en recuperación, la niña de 7 meses quedó huérfana repentinamente y en vísperas de Navidad. Afortunadamente, los abuelos de la pequeña mencionaron públicamente que serán cargo de su cuidado, pero hay que recordar que la niña vivió una experiencia completamente aterradora y a pesar de que sobrevivió, pronto se encontrará fuera del hospital. Esta pequeña perdió a sus dos padres repentinamente por culpa de un accidente automovilístico. Es por esto mismo que se debe de hacer conciencia al manejar un automóvil, pues siempre se corren riesgos y, desafortunadamente, los inocentes son los que pagan las consecuencias. Esta historia ocurrió hace más de dos siglos en el estado de Durango. Al principio se consideraba como una leyenda, pues la naturaleza de esta narración puede parecer sorprendente e incluso sobrenatural, pero por extraño que parezca, existen algunos documentos que corroboran la veracidad de la historia. Se dice que en 1813 ocurrió un hecho extraordinario, pues en el pueblo de Santiago Papásquiaro, un bebé de cuatro días de nacido, comenzó a hablar como si se tratase de una persona adulta. Las narraciones dicen que este niño habló de un momento a otro, por lo que asustó terriblemente a sus familiares, principalmente a su hermana, quien era la persona que lo cuidaba. Pronto la noticia corrió por todo el pueblo y la gente del lugar asistió a la casa para contemplar este suceso tan peculiar. Debido a las creencias de la época, pensaron que se trataba de un caso de posesión demoníaca, por lo que decidieron realizar un ritual de exorcismo, pero la situación no cambió para nada. Aquel niño que supuestamente tenía cuatro días de nacido seguía hablando como un adulto, por lo que el alcalde del pueblo mandó a ejecutar a este niño, pues se consideraba como una abominación. Un documento de la época relata que este niño fue asesinado por arregollamiento y el mismo documento posee varias firmas de personas que actuaron como testigos. Hasta la fecha no se ha podido corroborar que este suceso realmente haya sucedido como se cuenta. Incluso se podría decir que es una leyenda más si no fuera por la existencia del documento en cuestión. Existen varias explicaciones que se le pueden dar a este suceso, como la existencia de algunos padecimientos y enfermedades que provocan que una persona tenga la apariencia de un niño. Esta podría ser una de las razones por las que hubiese comenzado la leyenda del niño viejo. Pero aún así, es aterrador pensar que, ya sea un niño o una persona que tuviera la apariencia de un niño, fuese ejecutado con una muerte tan terrible, solamente por los rumores de que podía hablar. Las historias que te he contado son una prueba de que los niños corren demasiados peligros, especialmente en países de Latinoamérica. Estas anécdotas no son las únicas que existen acerca de las terribles vivencias por las que pasan algunos jóvenes. Existen muchas más historias relacionadas con estos tristes sucesos y que siguen ocurriendo día con día. Como te habrás dado cuenta, a veces las historias reales son mucho más aterradoras que las historias de fantasmas y demonios, pues las historias reales le pueden suceder a cualquiera y le pueden provocar un daño serio a tu familia o a ti mismo. Por esto mismo es necesario cuidar más a los pequeños del hogar, pues además de ser inocentes también, les faltan conocimientos sobre muchas situaciones del mundo real. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los niños son más propensos a la inseguridad? Dímelo en la sección de comentarios.